A través del Instituto de Cultura Departamental, el Gobierno Nacional dará un bono solidario a todos los gestores culturales de esta región del país. Este subsidio es de las telefonías móviles. Un auxilio, un bono solidario que se le va a dar a los gestores culturales por iniciativa de la Gobernación de Arauca y el Ministerio de Cultura, donde se le da una destinación específica a los INC, ingresos de IVA, la telefonía móvil. Entonces, a estos recursos se les va a una destinación específica, se les cambia para apoyar a los artistas en condición de vulnerabilidad, que ahorita usted sabe, Carlos, y usted conoce el sector, que acá todos, aquí mismo la mayoría de los actores culturales y gestores viven del día a día, entonces todos están en condición de vulnerabilidad. Los gestores culturales que serán beneficiados solo son los que no hacen parte de los programas del Gobierno Nacional. Pero principalmente aquí se van a beneficiar los artistas y gestores que no hacen parte, primero, de los programas sociales del Estado, llame Familia en Acción, los VEC, Jóvenes en Acción. Entonces, a raíz de eso, pues, se hizo una convocatoria por la Gobernación de Arauca el día 23 de abril y se cerró el 28. Se comunicó a los municipios, los municipios estuvieron atentos con los coordinadores de cultura, los alcaldes, y esta convocatoria, pues, fue muy importante porque nosotros, inclusive, ya habíamos hecho ese trabajo del censo de los artistas y lo habíamos mandado al Ministerio de Cultura, lo habíamos enviado para que ellos tuvieran en cuenta para unas posibles ayudas. Simplemente se hizo nuevamente la convocatoria para aquellos artistas que no habían tenido la oportunidad de inscribirse. Entonces, simplemente la diferencia es acá, esta convocatoria, es que los alcaldes tienen que firmar un documento donde los actores que hacen parte de dicha lista reúnen los requisitos, que reúnan los requisitos para participar en, sean posibles beneficiarios de este auxilio solidario. Según Omar Cisneros, director del Instituto de Cultura Departamental de Arauca, los recursos superan los 300 millones de pesos. Aquí es importante aclarar, son los recursos que no están comprometidos de la evidencia 2019 y los que van a girar ahorita en el 2020, la evidencia 2020. Esto suma alrededor de 332 millones de pesos, donde se pretende beneficiar con un bono solidario de 160 mil pesos durante tres meses, o sea, por persona o por artista, para un total de 480 mil pesos. Se tiene aproximado, haciendo las cuentas, beneficiará unos 600 gestores culturales a nivel del Departamento Arauca. Las inscripciones se cerraron el pasado 28 de abril y se envió el listado al Ministerio de Cultura para que defina. Las inscripciones se cerraron el 28, ya se envió al Ministerio de Cultura y estamos esperando el último filtro que hace el Ministerio de Cultura y sale el listado definitivo para empezar a hacer efectivo dicho bono a los gestores culturales, que es un auxilio muy importante para ayudar a mitigar esta situación que está pasando el sector cultural en el Departamento Arauca. En los próximos días, el Ministerio de Cultura confirmará quiénes son los beneficiarios con este bono solidario.